qué tal amigos de pedal al metal bienvenidos un vídeo más de lunes de restauraciones aunque bueno el día de hoy no vamos a mostrar una restauración como tal realmente vamos a ir a ver un coche un coche muy raro en méxico que no hay recordarán hace unas semanas en el live platicamos de los autos japoneses super deportivos de la revolución japonesa de los noventas que llegarían a estados unidos a méxico sólo llegaría el 300 zx en su versión aspirada que si bien en su época era imponente pues también era impotente fue lo que nos tocó estos autos japoneses fue la única versión que tuvimos en méxico algunos turbos llegaron en el 93 94 pero bueno nos quedamos ahí nada más viendo en los estados unidos cómo llegaron estos coches y bueno aquí no no fue el caso y uno de estos coches fueron fue el mitsubishi 3000 gt y el deutsche stealth que este último estuvo a punto de llegar a méxico se quedó en la línea ahora sí como dice polo polo en la mera línea divisoria se quedó y hasta comercial hubo ya estaba todo listo para traerlo y bueno ahí platicando con mario medina quien fue un importante personaje de crash de méxico en los ochentas y noventas pues nos comentaba que al final mitsubishi se echó para atrás por un tema de servicios refacciones entonces no se quisieron aventar el tiro y bueno nos quedamos con las ganas comercial y todo fue lo único que pudimos ver del stealth algunas unidades importaron temporalmente estuvieron en pruebas aquí en méxico de hecho a mí me tocó ver uno en plaza satélite por allá de finales de 1990 y bueno traía su permiso de circulación a nombre de crash de méxico con la dirección del lago alberto entonces bueno pues todo pintaba para que llegara el lodge stealth a méxico en su versión turbo pero bueno finalmente nos quedamos con las ganas y bueno el día de ayer en uno de los grupos apareció uno son coches muy raros como todos saben nos encanta estar viendo las páginas y los grupos para ver que hay en el mercado uno de los coches que me gusta mucho buscar es el stealth la verdad es que es muy raro que aparezca uno apareció uno en querétaro hace como año y medio era la versión rt aspirado y bueno pues interesante el cochecito y ahí quedó y hoy bueno está apareciendo otro también es un rt aspirado y bueno pues vamos a verlo vamos a ver que tal está y a ver que les parece la verdad es que es un coche que desde que salió ese famoso comercial me ha encantado pero bueno sabemos no importarlos y por lo mismo no hay mucha oferta de estos coches en México no han contado los que debe de haber y muy difícil encontrarlos y bueno pues vamos a ver que tal está y a ver que les parece y bueno pues vamos a ver que tal está y bueno pues vamos a ver que tal está y bueno fair Gracias por ver el video. Y bueno, pues a pesar de no ser la versión turbo, mi coche se encuentra en bastante buenas condiciones, digo hay que detallar un poco la fosa, en algún momento se repintaron esas fascias, aquí vemos una salpicadera de otro color, pero bueno, seguramente tuvo algún daño, pero está la salpicadera correcta, nada más es pintarla. La pintura parece ser la original, bastante quemada, pero bueno ahí podemos ver sus letras en el tono naranja original, completito, está súper súper original como pueden ver. Tenemos rines de Chrysler 300, de la versión Touring, que son 17, que sin embargo, que en el 300 se ven bastante feo, pero en este Stealth se ven bastante bien, obviamente la idea sería conseguir sus rines originales. Y bueno, el coche está en bastante buenas condiciones, en general. Pues bueno, como lo ven, ahora sí que, como dicen los gringos, fix or pass, lo arreglamos o lo dejamos pasar. Y como ven, nos vemos en la próxima.